¡Suscríbete al canal! Yo soy Isaías Puga, como dije, 19 años, soy un youtuber de Chile, hago videocríticas de juegos móviles, top, ¿sabes? Esto, lo que estoy haciendo no tiene nada que ver, ¿sabes? Lo que están viendo ahora con los lentes y todo eso Es el personaje del canal para la que gente que venga entrando se vaya enterando porque seguramente va a venir mucha gente que no tenga ni puta idea de qué trata mi canal Pero bueno, el día de hoy nos reunimos de un tema muy importante, ya les adelanto que vamos a hablar sobre un tipo que compra, adopta a gatitos, ¿sabes? Los graba mientras les pega, le pega con un bate, los echa un water, lleno de caca, ¿sabes? Este tipo está muy enfermo, este tipo se llama Peruchín Entertainment, aunque su nombre real es Matías Vera Vamos a empezar con lo más like, entre comillas, porque este tipo tiene acusaciones de acoso a sus compañeras de clase, ¿sabes? He investigado, he llegado a hablar con una de esas personas y me han contado que efectivamente es así Esta persona abusa de las personas de las compañeras de clase, les pregunté si es que habían reportado esto al colegio Sí, lo han reportado y no han hecho de momento nada No sé en qué colegio esté, no tengo ni idea en qué colegio está este tipo Pero vaya colegio de mierda tiene que ser para que te reporten que estén abusando de tus compañeras, de tus clientes en este caso Y que no hagas nada, no sé en qué colegio, ¿sabes? Pero debe ser una mierda de colegio Aparte de esto también tiene acusaciones por estar en vivo, tanto en Facebook como en YouTube, ¿sabes? Y masturbándose en vivo, o sea ¿Qué le pasa al tipo? Ya recién estamos haciendo como la introducción de cómo es este tipo, porque lo más fuerte está por venir Ahora vamos a ir con lo importante y es que este tipo tiene varias acusaciones por asesinato de animales Sí, escucharon bien, reportes de asesinatos de animales Este tipo, para empezar la historia, tenía un gato que se llamaba Jason Esta persona incluso tiene un video en YouTube subido en el cual le celebra como el cumpleaños Y le tira uno de estas latitas, estas latitas que tienen como atún, ¿sabes? Y se lo pega como en plan tortazo, ¿sabes? Cuando te pegan ahí el tortazo de tu cumpleaños Pero no, se lo hace al gato y lo hace tan fuerte que lo llega a botar al gato, ¿sabes? Le hace y dice ¡Ah, feliz cumpleaños! ¡Pah! Y eso está subido en YouTube Está subido en YouTube en su canal YouTube lo está permitiendo ¿Qué le pasa a este tipo en la cabeza, weón? Pero bueno, vamos a la parte fuerte de este canal Y es que este tipo subió un video de aproximadamente 5 minutos En el cual el gatito que te nombré anteriormente, llamado Jason Lo maltrata Mira, ¿sabes? Te lo voy a decir Incluso decirlo es muy, pero que muy fuerte El video se lo voy a dejar abajo en la descripción Pero el video ya te digo que es muy, muy fuerte Tiene imágenes muy fuertes El tipo va, agarra a su gato, ¿sabes? De las patas, lo tira al suelo Pero lo tira con mucha fuerza, ¿sabes? Lo tira con el suelo, lo patea Lo tira al piso, ¿sabes? Al piso, a la pared Le pega con un bate Le pega patadas Lo empieza a aplastar con la pierna, ¿sabes? Con el pie lo aplasta como si fuera una hormiga Y lo mete al pátter, ¿sabes? Donde uno hace sus necesidades ¿Sabes? Lo dejas ahí Lo llegas a tirar en un water lleno de caca Este tipo está totalmente enfermo O sea, más que nada, mira Obviamente esto lo ha hecho muchas veces, ¿sabes? ¿Por qué maltratas al gato, sabes? Lo asesina porque este tipo lo llegó a matar al pobre gatito Y aparte de eso lo grabas O sea, tiene el descaro de aparte de hacer eso Grabarlo y subirlo a YouTube YouTube obviamente ya lo eliminó Pero hay gente que descargó el video Por eso lo van a tener abajo en la descripción Pero ¿cuál es el descaro? Y todo esto, ¿sabes por qué lo hace? Por likes, por visitas y por suscriptores Pero qué chucha, weón O sea, la cosa no es ser un weón famoso La cosa no es ser un youtuber La cosa no es tener varios likes, varios suscriptores La cosa no es esa, por favor O sea, ¿qué vas a hacer más adelante? ¿Vas a matar a tu familia? ¿Vas a matar a tu hermano? ¿Subirlo a YouTube para conseguir likes? ¿Visitas? No, weón No, no O sea, por favor, cambia Internate Yo qué sé Pero lo que has hecho, weón Tienes que pagar por esto Yo sé que vas a tener que pagar por esto Evidentemente yo tengo todas mis evidencias Yo esta evidencia Yo esta evidencia la voy a compartir No con ustedes Porque no puedo compartir Yo tengo los datos de él Tanto su número El número de su padre Donde trabaja su papá El número de su papá Donde vive su dirección exacta de la casa Cuál es su región Así que yo tengo todos los datos de esta persona Esta persona se llama Matías Vera Lo único que te puedo decir Y oye Yo tengo todos estos datos No los puedo publicar aquí evidentemente Porque me pueden meter un strike Me pueden demandar Así que yo voy a evitar todo eso Yo lo voy a reportar a las autoridades A los canales de televisión Así que si me ven Llegan a ver en la tele, weón Sepan que toda esa información Fue reunida por un cool trasher Incluso para ir más lejos Hemos descubierto su perfil de Wattpad Wattpad es un sitio web Para contar historias Y weas así, ¿sabes? Pero hemos encontrado La historia de este Matías Vera Donde relata Que ha matado A un niño de 8 años O sea, más que ficción Porque esto puede ser ficción Puede ser mentira Creado por él, ¿sabes? Está tan enfermo Tan obsesionado con eso Que puede ser hasta mentira Pero en el caso que sea verdad Este tipo no sé como mierda Está libre, weón Tanto fue el descaro de este tipo Que al matar a su animal Llamado Jason Porque en la descripción de este video Tienen todas las evidencias De cómo este tipo maltrata Y llega a matar A su gato Jason El tipo con el descaro ¿Sabes? Como YouTube le eliminó el video Y no muchas personas Lo alcanzaron a ver El tipo va Sube otro video En el cual dice No, es que Jason fue atropellado Tuvo un accidente automático Movilístico Cuando él fue el que lo mató ¿Sabes? ¿Cuál es el descaro? Encima de grabarlo Matarlo Maltratarlo Encima llegar a subir otro video De mentir ¿Sabes? Que no Que es mentira Que yo nunca lo he matado Que tuvo un accidente ¿Cuál es el nivel de cobardía? Que tiene este tipo Luego de la muerte de su gatito Llamado Jason Este tipo adopta Dos gatitos pequeñitos Más Y si tú te estás preguntando Si es que lo ha maltratado La respuesta es Que sí Son gatos Bebés O sea Son así de chiquititos Y tú vas Que te caen en las manitos ¿Sabes? Son muy tiernos Y tú vas ¿Sabes? Agarras a uno de ellos Y lo metes en un water Con tu caca O sea Con tu mierda ¿Sabes? Mierda deberías tener tú En la cabeza De verdad Es que yo lo estoy hablando Pero a la vez No me lo creo No puedo creer El nivel Que tiene de enfermedad Este tipo Más que nada Este video Lo hago más Para desahogarme Porque creo que el tema Es muy pero que muy importante Y nadie De hartos suscriptores Ha llegado a hacer un video Sobre este tema ¿Sabes? Pero ya se te acabó La puta mentira Ya se te acabó La puta mentira Porque el tío Tracher Tiene todos tus datos Lo va a reportar A las autoridades Y puedes seguirme En mi Twitter Que se lo puede Dejar por aquí Me pueden seguir ahí Porque iré Actualizando la información Sobre lo que haya Pasando de este tema Así que Matías Vera Se te acabó La puta mentira Cobarde de mierda